20 elementos entre músicos, cantantes y bailarines de gran trayectoria y profesionalismo conforman Concierto Barroco, agrupación dedicada a difundir la danza y la música de la época virreinal. El grupo Concierto Barroco es un gran ensamble de instrumentos históricos, tenemos un cuarteto vocal, tenemos normalmente una pareja de bailarines muy involucrados en la danza histórica, en la investigación, tenemos también la parte de la música tradicional, de la danza tradicional. Desde una perspectiva histórica y profunda investigación de la música y los bailes de los siglos XVII y XVIII, este gran ensamble presentará una muestra de su labor creativa. En este caso van a ser tres parejas de bailarines que van a interpretar junto con nosotros música y danza de distintos archivos catedralicios y algunos manuscritos virreinales del siglo XVIII, de piezas muy festivas que se interpretaban para las celebraciones de la iglesia y en el ámbito también secular, en algunas casas reinantes seguramente en el virreinato. Ensamble Barroco recrea una interesante amalgama sonora con instrumentos históricos reelaborados a partir de diseños resguardados en archivos de museos de toda la república. Instrumentos históricos porque son instrumentos que se tocaron en el pasado, en el siglo XVII y XVIII, se han rescatado algunos, se encuentran algunos planos en museos, se encuentran también algunas copias en los museos, algunos originales, entonces nosotros nos dedicamos a tocar copias o réplicas de estos instrumentos. Concierto Barroco se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 28 de septiembre a las 6 de la tarde con un repertorio para toda la familia. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.